Una grave emergencia por lluvias se presentó en el norte de Nariño. 50 familias fueron reubicadas de manera preventiva en San Bernardo. Las fuertes lluvias que caen en distintas regiones del departamento de Nariño continúan afectando a las comunidades y poblaciones. Según el más reciente reporte consolidado por la Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo, se presentan emergencias en los municipios de San Bernardo, Huesaco, Huachucal, Colón y Mayama. En la tarde de hoy, las intensas lluvias en el municipio de San Bernardo desbordó cuatro quebradas, el rollo, el pailón, la quebrada La Mina y la quebrada San Bernardo, afectando barrios del casco urbano y también viviendas en la zona rural. Aproximadamente 50 familias tuvieron que ser evacuadas por la Administración Municipal, que están albergados en algunos hoteles del municipio y en albergues temporales, también afectando varios cultivos, especialmente de café. Esta es una emergencia que está en desarrollo. Mañana a las 7 de la mañana estaremos con el señor gobernador, el doctor John Rojas, instalando el puesto de mando unificado en el municipio de San Bernardo, haciéndole evaluación y análisis de daños y mirando las necesidades para poder afrontar una nueva emergencia más en el departamento de Nariño a causa de las fuertes lluvias. El municipio de San Bernardo, afectado por las fuertes lluvias, incrementa el caudal de sus quebradas, por lo cual es necesario evacuar varias familias asentadas en las veredas de Pueblo Viejo y el Mirador La Playa. Se adelanta la evacuación preventiva de por lo menos 50 viviendas en la zona.